Hola soy Simón de Wonder Artistic Models, te doy la bienvenida a este tutorial de armado del Spinosaurus Ekyptiakus, el Bader Theory. Viene en una caja como ésta y se transforma en este modelo que ves acá. Una vez abierto el empaque dentro encontrarás la bienvenida con información importante sobre la madera sobre material, un folleto ilustrado con información de la especie, instrucciones complementarias para armar el modelo y unas hojas con las plantillas impresas y toda la numeración para armar el modelo. Además incluye un trozo de lija para ayudarte si alguno ensamble no quiere encajar y también una pequeña herramienta para extraer las piezas pequeñas. Así que viene en ocho plantillas, veamos cómo se ensambla. En la plantilla C vas a encontrar dos piezas circulares que te van a ayudar a ejercer presión en algunos ensambles y así proteger tus dedos. Como nos indican las instrucciones lo primero que debemos hacer es unir toda la columna vertebral, toda la pieza central de la columna. Veamos cómo se hace. Para comenzar haremos el paso 1 de la plantilla A, esta es la plantilla A y acá está el paso 1. Como vemos está relacionado con la plantilla B. Cuando vamos a la plantilla B tenemos acá el paso 1, así que este es el primer paso que debemos hacer. Acá tenemos las plantillas A y B, procedemos a extraer las piezas. Lo vamos a colocar, lo presentamos de esta manera y con esta pieza de la plantilla C vamos a presionar justo acá en la zona de ensamble. Ya hemos realizado el paso 1 de la plantilla A, veamos cuál es el paso número 2, lo tenemos acá y con esta pequeña pieza para completar el cuello. Lo vamos a realizar de la misma manera presentando las piezas, una superficie plana y firme. Presentamos las piezas y presionamos justo en la zona de ensamble. Así. Y ahora vamos a unir esta pieza de acá, como dicen las instrucciones, para tener la columna completa. Y de la misma manera lo presentamos de esta forma y presionamos. Ya tenemos completada la parte central de la columna vertebral. Ya que hemos completado el paso 2, que es colocar el extremo del cuello, ahora vamos con los pasos 3, 4 y 5 y 6 que tiene la plantilla. Tenemos acá 3, 4, el 3 va en este pequeño orificio, que sería este de acá. El 4 va en este de acá, que es la pieza pequeña. Y el 5, que es colocar estas piezas a los costados del cuello, veamos cómo se hace. Puedes ayudarte a extraer estas pequeñas piezas con esta herramienta. Acá es importante identificar cuál es la parte de abajo de la pieza, que es esta. Esta es la parte de arriba y esta es la parte de abajo. Es indiferente en qué sentido la coloques, pero es importante que quede de esa forma. Es decir, así. De esta forma. Entra bastante fácil. Y vamos con la siguiente, que es el paso 4. Ahora extraemos estas piezas, con mucho cuidado. Colocamos un costado. Otro lado. Y presionamos con mucho cuidado. Luego presentamos el otro. Y podemos hacer fuerza en pinza, así. Para que entren los dos simultáneamente. Es importante que hagas presión justamente sobre el área de ensamble, porque esta pieza es muy delgada. Nuestros modelos de Spinosaurus están basados en el mismo espécimen, aunque sean diferentes entre ellos. Especialmente estos dos de este, porque esta es la propuesta vípera, esta es la propuesta de badeador. En realidad, como se trata de una misma especie, toda la columna se ensambla estructuralmente igual. Vas a notar que algunas diferencias, sobre todo si te fijas en el área de las espinas. Pero en realidad lo que tienes que hacer acá, que es armar la plantilla B y C, es exactamente igual para los tres. Así que no te preocupes y simplemente sigue los pasos del tutorial. Ahora vamos a proceder a ensamblar lo que son los costados de las columnas con todos sus procesos de las vértebras dorsales. Comenzaremos con el paso número 3, seguimos con el 4 y 5 y así sucesivamente. Todo lo que es de color verde es del costado izquierdo y todo lo que es azul es del costado derecho. Comenzaremos extrayendo esta pieza y vamos directamente con el paso número 3, que es esta pieza de acá, que va en este orificio, que sería este de acá. Como siempre, colocamos la pieza sobre una superficie plana, presentas la pieza y presionas. Colocamos hasta que llegue al tope, que no se vea la pieza que entra. Una vez que la hemos colocado, simplemente vamos a seguir el orden que nos indican las plantillas, colocando todas las que faltan, en este caso, en esta pieza, que es el costado izquierdo, todas las que son verdes. Y luego vamos a colocar de la misma forma el espejo, que es esta pieza, que representan todo el costado derecho del espinosauros. Una vez que hayas colocado estas piezas, deberá verse así, la columna. Ahora, el paso que sigue es esta pieza de acá. Como ves, la pieza que entra es más larga. Eso quiere decir que va a atravesar esta pieza y también esta pieza de acá, que es la columna principal. Veamos cómo se hace. Te recomendamos que primero insertes esta pieza acá, así, hasta el fondo. Y ya queda este diente acá disponible para insertarse en este orificio de acá. De esta forma, y presionamos. De la misma manera, se coloca esta de acá, pero del costado derecho. Va en este orificio. Y tiene que atravesar este de acá. De la misma manera, vas a ver varias piezas que tienen el diente un poco más largo. Hasta la última, que es todavía más largo. Eso quiere decir que esa pieza se va a insertar por acá. Va a atravesar esta pieza, la pieza central. Y se va a incrustar en un orificio que está ahora oculto por esta pieza. En el costado derecho. Ha llegado el momento de colocar la última. Como es tan importante y esta pieza es tan larga, si es necesario, puedes lijarla un poco si no entra a la primera. Si se te llegará a averiar, tienes una pieza extra acá. Ella tiene que pasar muy fácil por las primeras dos capas. Y se va a incrustar más fuerte acá en el costado derecho. Ahí ya atraveso tanto el costado izquierdo como la pieza central de la espina. Solo falta incrustarse en el costado derecho. Y ahí le puedes hacer un pequeño juego. Para que vaya entrando en su lugar. Ahora que ya hemos puesto los procesos, tenemos que poner los huesos sacros. Acá tenemos 16 del costado izquierdo como de color verde y el 17. Son estas piezas que están acá. Acá tenemos la del costado izquierdo y derecho. Listo, deberá quedarte de esta manera. Ya que hemos puesto los huesos sacros, vamos a ensamblar el último paso de la plantilla B, que es la pieza central de la cadera. Y acá posteriormente vamos a colocar las piernas. Son estas piezas que están acá. Lo importante es que tomes en cuenta que esta es la parte frontal. Este es el costado derecho y este es el costado izquierdo. Y que esta parte de esta pieza es la parte de arriba y esta es su parte inferior. De manera que cuando la coloques, la pierna tiene que estar un poco inclinada. Extraemos. Esta era la posición que tenían en las plantillas y debes girarla así. Estaban así y las giras así y las colocas. Deberá quedarte de esta manera. Este es el costado izquierdo con una leve inclinación hacia abajo acá. Y si la giras así, este es el costado derecho con una ligera inclinación hacia arriba. Y ahora esto debemos incrustarlo acá debajo del hueso sacro. Recuerda que entonces sería, si este es el costado izquierdo del modelo, entonces tendría que ser así, de esta forma. Colocas y le ejerces presión para que vaya entrando. Puedes hacer así como estoy haciendo yo, un pequeño juego de lado a lado hasta que llegue al tope. Vas a sentir en tu dedo como esta pieza ya empieza a salir por acá, por este lado. Evita hacerle así porque puede partir a la mitad. Solo muy cerca de la zona de ensamble. Y así es como deberá quedarte. Este es el costado izquierdo y este es el costado derecho visto desde atrás. Todas las costillas las vas a encontrar en la plantilla C. Se trata simplemente de seguir este orden. Uno, dos, tres y así sucesivamente. Y colocarlos en las ranuras que te indica acá la plantilla B. Como ves acá dice C1, C2, C3 y así sucesivamente. Acá también dice C1, C2, C3 pero obviamente uno es el costado izquierdo y la otra del costado derecho. Sería así, costado izquierdo y derecho. Acá te indica las zonas que pueden ser frágiles. Es decir, sujetas siempre desde la zona más cercana que puedas a la zona de ensamble. Ya vamos a ver cómo. Vamos a colocar la costilla 1. Esta es muy importante porque como el Bader tiene un miembro delantero apoyado. Esta es una de las piezas que sostiene el peso delantero de su cuerpo. Así que este diente de acá atraviesa la parte central, perdón, el costado derecho y se incrusta en la parte central. Así que debe quedar bien firme. También puedes encontrar una pieza de repuesto en el modelo, por si acaso. Hay cierta sensura anura. Puedes hacer un pequeño juego. Si es necesario puedes lijarla. Prefiero lijarla un poco. Siempre lijarla por acá abajo, no por arriba, sino por acá. Solo un poco. Y ahora la insertas en su ranura. Perfecto. Hasta el tope. Hasta que ya llegue al borde. Y ahora vamos a proceder con todas las demás costillas. Siempre cuidando esto que nos indican en las instrucciones. Después de insertarlas, las giras levemente hacia atrás para que queden alineadas con los procesos de las vértebras. Veamos cómo se hace. La costilla número uno del Spinosaurus Bayer es distinta a todas las demás. No solo porque ésta sostiene el peso, sino que es la única que no debes torcerla hacia atrás. Como ves, la ranura es perfectamente cuadrada. Mientras que las otras son un poco más alargadas para permitir que la pieza gire. Listo. Veamos cómo se colocan las demás costillas. Ahora seguimos con la siguiente costilla, la número dos. Esta que está acá. Nota que la mejor forma de sujetar el modelo es así. De esta manera vas a poder sujetar las costillas de esta forma. Insertarlas, maniobrar y hacer presión para que puedan llegar a su lugar. Insertamos la costilla. Y podemos hacerle un poco de juego. Vas a notar que antes de que la pieza llegue al fondo no vas a poder presionar más. Eso te indica que es momento de girarla hacia atrás para alinearla con la vértebra. Y de la misma forma vas a hacer con todas las demás costillas. Tal como indican acá las instrucciones. Las giras levemente hacia atrás para que queden alineadas con el proceso que tienen encima. Estas tombadas son tan phenomenal. Estas son PARA. Los001S en la línea obligatoria. Estas son tan tensions para que queden al lado de todos los sistemas. Estas son tan transparentes, estas son tan felicidades. Estas son tan fuertes y apanadas con la región. Estas son tan fuertes. Estas son tan fuertes y te vas a poder ser0. Estas son tan fuertes con la región. Estas son tan fuertes y el nivel de la región. Estas son tan fuertes y las que están esperando. Estas son tan fuertes. Gracias. Acá como ves, estoy girando la penúltima costilla hacia adelante para dejar un poco de espacio y que me permita colocar la última costilla que es muy pequeña. Y ahora sí, la giramos nuevamente, así debería quedar una vez que vacíes la plantilla C. Nota que están todas alineadas con los procesos de las vértebras. Ahora procedemos con la plantilla D, que son las piernas, básicamente, y la cadera. Tenemos acá las piernas con las fíbulas, también tenemos los ilions, los pugis, los isquiones. Veamos cómo se hace. El paso uno, ponemos acá el uno, es colocar esta pieza y el dos también la otra. Estas piezas van a ser la conexión entre el ilion y tanto el pugis como el isquión. Como puedes ver, tienen flecha curva. Eso significa que van por la cara posterior de la pieza, tal como dicen en las instrucciones. Es decir, que en lugar de ir por acá, van por la cara posterior. La colocamos, la presentamos y comenzamos a presionar. La vamos con esta. Puedes colocar esta pieza por detrás para evitar lastimarte el dedo, mientras sujetas por acá. y hacer pequeños movimientos oscilatorios para que la pieza vaya entrando poco a poco. Si ves que está demasiado firme para entrar, puedes lijar un poco también. Ya colocamos el paso uno y dos. Y ahora vamos con los pasos tres y cuatro, que son estos de acá. El pugis y el isquión. Como la flecha es curva, de la misma forma, la pieza entra por detrás. Traemos la tres. El pugis, la tres va acá. La cuatro. Ya está listo el costado derecho. El paso cinco es este, nos dicen que es B19. Y B19 son estas piezas de acá. Es decir, estos excedentes que tienen los huesos sacros. Y como este es el costado derecho, entonces esta pieza va acá. Puedes dejarla así y cuando coloques la del otro lado, haces pinza para que las dos entren en simultáneo. Seguimos acá con la plantilla D y tenemos que igual del otro lado, el paso uno, dos, tres y cuatro, es exactamente igual, pero el espejo. Acá tenemos el costado izquierdo y vamos a proceder a montarlo en el modelo. Lo presentamos, ahí está, y ejerce presión no así, porque podrías partir la pieza, sino en el punto de apoyo. Directamente encima de los puntos de ensamble. Y entró uno y entró el otro. Están hasta el borde. Como puedes ver acá delante, acá debajo, deberían coincidir un poco. Si no coinciden, puedes ajustar un poco las piezas para llevarlas al punto en el que coinciden. Así y así. Veamos qué sigue. El paso seis es colocar esta pequeña pieza acá. Como ves, la flecha es recta, quiere decir que va por esta misma cara, atravesando las dos piezas. Seis y siete, que sería esta pieza de acá, la principal. Y luego tenemos la ocho, que es colocar la fíbula. Esta otra pieza de la tibia es para darle un poco más de volumen a la pierna. Entonces, metemos esta por acá. Acá vas a notar que baila, porque realmente es en esta pieza donde se va a incrustar con mayor fuerza. Colocas. Nota que esta parte de acá es más pequeña que esta. Esta es la parte de abajo y esta es la parte de arriba. Esa pieza tiene una inclinación así. Es para que la fíbula comience acá arriba y haga contacto acá abajo. Ahora, en este punto, si es que no has logrado encajar por completo esta pieza dentro de esta, si vas a poder, porque de nuevo vas a poder hacer la de pinza acá. Y así quedaría. La pierna izquierda, como fue el caso de los Ineons, es el espejo de la pierna derecha, así que es lo mismo colocar seis, siete y luego la ocho. Ya tenemos ensambladas ambas piernas. Acá lo que sigue es colocar esta pequeña pieza acá adentro y los otros dedos. El primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Como puedes ver, acá se indica cuál es la parte de arriba de esta pequeña pieza. Esto es para lograr que los dedos se separen hacia abajo y logre un mayor efecto de realismo. Entonces tenemos el paso nueve con esta pieza en una forma de arco. Entra acá. El paso diez. Y el paso once. La fase encajando. Puedes colocar una pieza por un lado, otra pieza por el otro lado. Y hacer presión. Perfecto. Así es como debería verse. En el caso de la pierna izquierda, es similar. Solo que esta pequeña piecita atravesa dos de los tres dedos porque el otro se coloca más adelante. De nuevo, como la flecha nos indica, va por la parte posterior de la pieza grande y por la parte frontal, la parte oscura de la pieza pequeña. Por la parte oscura de la pieza pequeña y por la parte clara de la pieza grande. Así tenemos las dos piernas listas. Veamos que sigue. Ahora lo que sigue es colocar las piernas en las piezas de la cadera del modelo. Tenemos acá el paso catorce, quince y dieciséis y diecisiete. Tenemos la pierna izquierda, acá. Y con mucho cuidado le podemos hacer un pequeño juego para que vaya entrando en su lugar. Luego colocamos la otra pieza encima. Lo importante es que llegue al tope. Y ahora colocamos la otra pieza justo encima del mismo orificio, en el mismo excedente. Así, y le vamos haciendo un pequeño juego. De la misma forma va a ser más fácil cuando ya tengamos esta también presentada para hacer presión a ambas simultáneamente. Colocamos esta. Ahí ya llegó el tope. Y esta justo acá. Colócalas de esta forma. Te puedes ayudar sujetando acá, pero evita hacer fuerza así en pinza porque esta pieza puede fallar en el centro. Y le vas haciendo un pequeño juego. Si es necesario, puedes lijar un poco. Voy a lijar. Ahí dentro esta. También voy a lijarlo un poco. Le alejamos un poco. Veamos si entra. Perfecto. Lo puedo acomodar. Bien. Y ahora en la plantilla E, vemos las piezas que representan el tórax. Vemos acá el tórax, los miembros anteriores, los dedos, las garras y también las gastralias. Veamos cómo se ensambla. Acá podemos ver que el paso número uno es insertar esta pieza acá. La flecha es curva, así que va por la parte más clara. También tenemos el paso dos, que es este, que va acá. Paso tres, que es este, que va acá. Y así sucesivamente. Vamos a armar este tórax. Acá tenemos las piezas del tórax. Vamos a girar esta. Porque esta se coloca por la parte posterior. Y le vas a hacer presión directamente encima de la zona de ensamble. Así. Ahora vamos con el paso dos. Esta acá. El tres, que es el otro costado. Paso cuatro, que es esta por acá atrás también. Y el cinco. Y acá está la forma básica. del tórax. El siguiente paso es insertar las garras en sus respectivas ranuras. Debes hacerlo con cuidado, aplicando muy poca fuerza. Lo vas a hacer de un lado y del otro. De un miembro izquierdo y uno derecho. De un lado y del otro. Eso sería. Ahora vamos con el paso seis y siete. Y también ocho, nueve y diez de la plantilla esta. Colocamos esta pieza acá, por la parte posterior. Acá también. Para quedarte así. Y vamos a colocar los pequeños dedos en sus respectivas ranuras. Colócalos muy suavemente. De esta forma. Y ahora se monta esto acá. Acá. Y una vez que hayas montado los dedos del otro costado, también colocas esto acá. Y ya tenemos el tórax completo. Una vez hayas terminado de armar el tórax. Que deberá tenerlo de esta forma. Es hora de montar la gastralia. Es simplemente colocar todas estas pequeñas piezas acá. Del dieciséis, diecisiete al veintisiete. Y posteriormente vamos a montar el conjunto acá en el tórax. Que es el ensamble número veintiocho. Veamos cómo se hace. Primero extraes esta pieza central de la gastralia. Luego vas extrayendo una a una estas pequeñas piezas con mucho cuidado. Y las montas acá en la pieza central. De esta manera. Trata de ver la inclinación. Fíjate en la inclinación que va a tener cada una. Y la llevas hasta donde llega. Para ayudarte con esta pieza. Hasta ahí. Ese es el tope. Normalmente no debería verse la parte esta cara acá. Y así sucesivamente con toda la gastralia. Es importante que cuando coloques cada pieza. A la pieza central. La presiones justo. Perpendicularmente. Directamente. Sobre la zona de ensamble. Porque es una pieza delgada. Y como ves. Este material es flexible. Pero si le haces demasiada presión a los lados. O lejos de la zona de ensamble. Se puede partir. A terminar de colocar. Todas las piezas en la gastralia. Es hora de montarlo acá. En este pequeño orificio del tórax. Por la parte posterior. Lo puedes sujetar así. Hacer presión acá. Y suavemente. Vas. Haciendo juego. Para que vaya entrando. En su lugar. Así. De esa forma. Una vez vaciada. Completamente. La plantilla E. Solo queda. Montar el tórax. Junto con la gastralia. En el modelo. Lo vamos a hacer. A través de estos orificios. Que tienen las escápulas. En la parte posterior. De esta manera. Vas a introducir. Tu dedo. Por detrás. Por dentro. De acá. Del cuerpo. Y vas a colocarlo. Acá. En la. En la zona. En la misma. Al mismo nivel. De esta zona de ensamble. Para poder hacer. Este movimiento. Y. Que entre la pieza. De esta manera. La colocas. La presentas. Y. Ahora si. Introduces. El dedo. Por acá. Y haces. La pinza. De la misma manera. Vas a hacer. Del otro lado. En este caso. Que es el Bader. El Bader. Tienes que. Tienes dos puntos de ensamble. Acá. En la escapulada. Uno. Acá. En la primera costilla. Que fue la que. Insertamos. Hasta el fondo. Y una. Atrás. Entonces. De la misma forma. El dedo. Por dentro. Y. Hace un poco de presión. Para que entre. Y luego. Atrás. En la costilla. espina. Y una rundación. De la cara. y otra. Así. Por último. Como dice las instrucciones. Vas a colocar. En la gastraya. Acá. Reposada. En el pubis. Y así queda. Perfecto. Todo el cuerpo. Para asamblar la base del espinosaurus solo debes colocar una sobre la otra y presionar con estas piezas una y la otra. Debe quedarte así, completamente plana. Para colocar el espino en la base debes colocar primero estas piezas acá, presionando directamente sobre la zona de ensamble, estas piezas son bastante delgadas y si le haces palanca podrían podrían dañarse. Entonces debes colocar las piezas justo ahí, cada una alineada con el orificio donde va y presionar encima de la zona de ensamble, así y presionar, puedes hacerle un pequeño juego hasta que vayan entrando, puedes ayudarte con esta pieza, una y dos y para la pierna derecha de la misma forma, puedes alinearlo con la ranura y presionar directamente sobre la zona de ensamble, ahí y justo encima. Puedes abrir un poco los dedos así, perfecto, puedes abrir los dedos un poco acá, separárselos para dar un efecto más realista y ya está listo. Para encajar en la parte delantera, fíjate, voy a quitar este dedo acá para que se vea la zona de ensamble, tú se lo puedes dejar, ahí debe estar alineado uno y el de atrás también. Después de que estén alineados, simplemente vas a presionar, no por acá, sino acá encima, así poco a poco, también puedes ayudarte con estas piezas acá, pero no así, sino de esta forma, y presionar, de un lado y del otro. Presiono de un lado del ensamble y del otro, de uno y del otro para que vaya entrando poco a poco, uno y otro, igual acá adelante, de un lado del ensamble, de acá y del otro, de uno y del otro hasta que entre completamente en la base. voy a volver a colocar el dedo acá. Ahora vamos a seguir con la plantilla F. Ya colocamos esta pieza, que fue uno de los primeros pasos y ahora vamos a continuar con los siguientes. El paso 2 sería este, que es colocar todos los procesos de las vértebras caudales y estos se encuentran en la plantilla G. Son estos, del 1 al 18. Veamos cómo se colocan. Vamos a extraer las pequeñas piezas de la plantilla G con la herramienta. Vamos a comenzar por las más pequeñas, ya que si colocamos primero las más grandes, después nos van a entorpecer poder colocar las pequeñas. va una de un lado, si es necesario puedes dejarlas un poco. Y la insertas de un lado, hasta el tope y del otro. Listo, de la misma forma vamos a insertar todas las que faltan. Una vez que hayas colocado todos los procesos de las vértebras caudales, así es como deberá lucir la cola del espinosaurus. Veamos qué sigue. De la plantilla F vemos que todavía nos quedan algunas piezas. Veamos de qué son. Ya hicimos el paso 2, que fue colocar todas estas, todas estas vértebras. Y ahora vamos a ver el paso, acá está el paso 3, que es ya juntar las piezas de la cola. 3, 4, con 4 y 5. Estas piezas son bastante delgadas, así que hay que tener mucho cuidado al manipularlas. También sirven para poder curvar la cola y darle más realismo al modelo. Y el paso 6, que es este, es ya montar el último extremo de la cola, acá en el modelo. De esta forma. Y seguimos con la plantilla F, porque todavía nos quedan estas piezas de acá, que corresponden al cuello. Están separadas para poder curvarse también y darle una apariencia bastante orgánica al modelo. Ya llegamos al paso 6, y ahora tenemos que completar el paso 7, que lo vemos acá. 7, con 7, que va acá. Lo ponemos de esta manera. El paso 8 es ingresar, insertar esta piecita acá. Así, justo en la mitad. El paso 9 son estas dos piezas, costado izquierdo y derecho. Acá, esta es la parte frontal de la pieza. Esta es la parte frontal y esta es la parte de atrás. Así que esta iría acá. Para que este sea el lado izquierdo. Acá nuevamente vamos a hacerle pinza entre los dedos, con la ayuda de las piezas circulares. la parte frontal de la pieza. Y ahora vamos al paso 10. Es este de acá. Que en realidad es bastante similar al paso 8. Y la 11 son las otras dos piecitas que están acá. R y L. Derecha e izquierda. Hasta la izquierda. El paso 12 lo tenemos acá. Que es lo que nos va a permitir unir estas dos tramos. Entonces, esto va de esta manera. Así. Entonces ya podemos curvar estas piezas entre sí. Girarlas entre sí para darle este efecto curvo al cuello. El paso 13 lo tenemos acá. Y nos indican que está relacionado con la plantilla A. Si vamos a la plantilla A. Podemos ver que el paso 6 es el que une a esta pieza con la F13. Y bien, ahora acá tenemos ya la pieza instalada acá en el modelo. Y solo resta insertar esa pieza acá en esa ranura. Perfecto. Ahí ya podemos girar el cuello para darle más realismo. Ahora también debemos insertar esta pequeña pieza acá en esta ranura. Simplemente colocarla, presentarla y presionar directamente sobre el área de ensamble. No por acá ni por acá. Porque es una pieza bastante delgada y podríamos correr el riesgo de romperla. Entonces vamos a presionar justamente aquí, encima del área de ensamble. Luego la giramos un poco para que haga contacto con esta pieza de acá y tenga más coherencia. Así. Ahora solo nos queda ensamblar el cráneo. Vamos a comenzar insertando esta pieza central acá. Dejando espacio para las otras dos piezas. Ahí, tratando de que quede justo en el centro. Luego vamos a colocar estas piezas a los costados. Puedes decidir si quieres que el anillo esclerótico se vea así clarito o así un poco más oscuro. Vamos a dejarlo nosotros así claro para que cuando coloquemos esta pieza igual sea bastante llamativo. Llame bastante la atención. Como ves, voy haciendo un juego para que las piezas vayan entrando. El otro costado. Quedan bien ajustadas. Así que puedes ir abriendo el espacio. Ya entraron las tres. Ahora las enderezamos un poco. Ahí. Dejamos esto a un lado por un momento. Y ahora vamos a ensamblar las mandíbulas. Como hicimos con la columna. Presentamos la pieza una sobre la otra. Presionamos. Luego giramos suavemente hacia así. Para abrir la mandíbula. Y así un par de veces. Y ya las piezas se han acoplado bien. Lo mismo del otro costado. De la misma forma. Suavemente. Y ahí ya se han acoplado. Ahora. Ahora. No queda sino colocarlos acá. Y presionar en pinza. Uno. Y dos. Todavía no ha entrado. Ahí. Puedes girarlo un poco para enderezarlos. Y también las mandíbulas juntarlas. Como ves. Ahí se ve el anillo esclerótico. De un lado y del otro. Si ves que te queda algo así. Puedes girarlo suavemente un poco así. Para que vayan agarrando la forma. Y una vez que hayas terminado el cráneo. Ya. No queda sino montarlo en el modelo. Y ya está listo tu espinosaurus. Y este fue el tutorial de armado del modelo de espinosaurus egiptiacus. El Bader Theory. Esperamos que el tutorial haya sido de ayuda para armar el modelo. Que hayas disfrutado el proceso. Y por supuesto. El resultado final. Si tienes alguna duda. Puedes escribirnos a hello.wonderartisticmodels.com Y recuerda que también puedes conseguir el resto de la colección en wonderartisticmodels.com Nos vemos. Música 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 Música